¡Hola! Bienvenidos a otro vídeo más de mitofía ¿Por qué te alegra el día? Tú lo sabes, yo lo sé Y todo el mundo lo debería saber Si no lo saben, muy mal Patada en el culete Bueno, a ver, he adelantado un poco el juego Con lo cual, hay un par de novedades La primera, que todos ya son nivel 20 Están en 19, no podía adelantar mucho A ver, son mucha pandilla Y luego, que tenemos mucho de qué hablar Y luego Flowey tiene un nuevo traje Que comprende la ruleta Que es un girasol, ahora lo vais a ver Encima, Flowey andere, ¿veis ahí? Un emocionante recuerdo Madre mía, como está ahí de chacatán, ¿eh? Te da que pensar, sí Las historias de Flowey son muy interesantes Bueno, pues nada Simplemente pues lleva un brote color verde Y lleva, pues eso Una cabeza de girasol, que lo vais a ver Luego, seguramente Ay, ay, que mi pandilla suba de nivel Y se lleve mejor, y cuanto más mejor, mejor Sí, Luna, cuanto más mejor, mejor Eso ya es obviamente Obvio Y Luna, no para de repetir palabras Me aburro Lo siento, senpai, si te aburres conmigo A ver Voy a cambiarme de look ¿Eh? Ay, por favor, ponte pelo rosa Con ese tra... Ponte pelo rosa Que se ponga pelo rosa Pelo rosa Pelo rosa ¡Tachán! Parece otra persona Me recuerda al guaperas de Shrek No sé por qué Ay, Dios No me gusta No me gusta nada Encima Porque parecemos hermanos Ahora ¿Qué cojones? Que mira Si es que os atrevo la misma cara Ay, da más rollo, eh Menos mal que el pelo no dura Eh, y luego tenemos a Sans Que quiere estar un momentito con Deyac Así que bueno, a ver Vamos a... ¡Ahora! Porque le he comprado un regalito A ver qué le has comprado a Deyac Cuidado que no sea un anillo Que me enfado Está tirada de precio Venga Así que lo he comprado para ti A ver qué le vas a dar Gracias Ah, pues vale Gracias Pues se resfria Y tiene mocos No sé A ver Es útil Eso sí No como de las cosas Que se han regalado Eh En la pandilla De mitopía Como una bicicleta vieja Eh Con eso que haces, tío Llevalo de guate Te haces un cabino ahí, pana Oh, oh Papiro le cae bien Se lo ha visto todo Y hasta otra vez De ella moviendo ficha Papiro y siete cielos Desde ella se va a liar una No Aquí no haríais nada En este capítulo Tenemos que centrarnos Tenemos muchas cosas que hacer A ver Lo voy a cambiar de nuevo Sans Tú estabas aquí Ryu Tú estabas allá Ahí estamos Perfecto Bueno, a ver Voy a comprar algunas cosillas Como por ejemplo Ay Nueva túnica de Harry A ver si te la compra esta vez Eh ¿Qué hago en diez? Harry No me temes Una segunda vez Que me voy a enfadar contigo Y no me quiero enfadar contigo Te tengo mucho cariño A ver Te vamos a poner el color No hay naranja De Gryffindor Nada Oh Pues va de amarillo A ver Amarillo es pillón A ver Yo ya voy de rosa No voy a poner rosa Y de ella va de rojo Así que Bueno, no es que vaya de rojo Pero bueno Es igual Eh Luego Yandere también quiere Madre mía Yandere Vas un poco atrás Eh Es decir Este traje Lo tuvo ya Ryu Hace capítulos atrás Entonces Tenemos que adelantar Un poco más Para Yandere Esto no puede ser Eh Te voy a poner De color lila Aunque no se nota Una mierda Pinchando Pero bueno Luego ¿Qué más quería comprar algo? Obviamente Senpai quiere Una espada heroica Vale Porque me sobra el dinero Porque si no Acabo en directo Porque tenéis que hacer Toda la pupa Que se pueda En este capítulo Tenéis que aprender Todo lo que podáis Eso sí La espada me mola mucho Mola ¿He hecho espada? ¿He hecho espada? ¿O espada? Tío, me he liado Luego obviamente Asedito Y me río yo sola ¿Sabes? En plan Ja, ja, ja Que tuta soy Bueno, vamos a partir Como se me va La olla ¿Ves? Como todos están Nivel 20 Entonces En este capítulo Aquí me llevo A ver Voy a llevar a De Jack Eh, venga Harry Y a Papiro Venga, va Voy a llevar a estos Que es una pandilla Que me gusta mucho Es un grupito Que me gusta No sé por qué O sea, porque está Papiro Harry, De Jack y yo Jejeje No lo sé Nunca lo sabréis Muajajaja Venga, vamos a seguir Que todavía tenemos Bueno, estaba aquí Adelantando un poco De jueguecito No sé por qué me voy Para atrás Si tengo esto de aquí De la posada Espérate ¿Había algún cofre Aquí que coger? No, 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 no No, no, no Vale, no Eh, hay cofres pendientes Así que vamos a ir Un momentito A por ellos No lo quería coger Sin estar con vosotros Porque obviamente Es importante Que veamos juntos Cómo abro Cofres, ¿vale? La cuestión es ¿Dónde estaban Esos cofres? Creo que uno de ellos Estaba Por aquí dentro O en el otro lado No, no, no Estaba en el castillo De Joder, que me lío, tío Estaba en el castillo Ahí De 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 la Chimago Joder, que recuerdo De la Chimago, eh Anda, que Estaba aquí Abrí este caminito Y aquí había un cofre Así que vamos a por él A ver Si no lo uso Pues al menos Lo puedo vender O eso Pero a por todas No, si ahora veréis Como me ataque a alguien Como me ataque a alguien Mira, ya tenemos un cofre aquí Oh, bueno A ver El dinero El dinero siempre viene bien En este juego Sobre todo Sobre todo Cuando tienes una pandilla Que siempre está Comprándose cosas Cada dos por tres Y ahí está el cofre grande Venga, vamos a abrir Y es un delantal coco Para papiros Sí Para papiros Pues que Ya lo tenía Él Ah, por encima Le sube Le sube más de fe Yo pensé que le bajaba Oye, pues Pues sí Pues se lo pongo Lo que no No hay rojo Entonces lo dejo rosa ¿No? Ay, Dios mío, tío Me encanta Papiros kawaii Me suena De que esto Ya lo he vivido Pero bueno Lo del papiros kawaii Me suena, eh Si me está pidiendo la flama Tengo déjà vu Déjà vu Y esas cosas ¿Sabes? Eh, bueno Supongo que no queréis nada Oh, estáis cansaditos Claro Porque antes estuve Adelantando un poco Eh, se siente Vale Ahora estamos grabando Tenéis que estar a tope de power Para los lunáticos Ya queréis comprar Mira, míralo, papiros Dicen Acabo de comprar Adelantar Y ya quiere otro ¿Sabes? Es decir Ahí A gastar dinero Bueno, no es muy caro Así que se lo voy a comprar Porque le sube la defensa ¿Ves? ¿Ves lo que decía? Que en este juego Hace falta el dinero, tío Si es que papiros Está todo el rato Comprando cosas Y acabo de dar No hace ni 10 segundos Un traje nuevo Y ya quiere otro Y yo A veces tengo ganas de llorar ¿Sabes? Con esta pandilla Y Oh, que guay Madre mía Bastó peraniego ¿Eh? Claro Como estamos en zona de fuego Venga, va Ahí me hace gracia Que hay armadura Que no No entiendo Como puede Tener más defensa Que otra Como una bata veraniega Tío ¿De qué te protege esto? A ver De las salpicaduras Del agua del mar Porque es que Si no, no lo entiendo Mira, te voy a poner un celeste En vez de un azul oscuro ¡Ay! Que guapo ¿Sabes? Ahí tu veraniego Enseñando las piernes y tal ¿Eh? Es que a Sam le gusta Mucho enseñar Y luego Moeco quiere la espada heroica Le ha dado envidia Es en paz Y ha dicho ¡Yo también! Pues nada Moeco quiere Es como un niño pequeño Y hay que Hay que cuidarlo también Como se enfade Luego Como se enfade Yo no quiero saber La que me día Así que mejor se la compro Que me bastaba dinero Si no me basta Ahí ya no sabía Ahí se tendría que aguantar Bueno Vamos a seguir Teníamos más cofres ¿Eh? No penséis que este era el único Hay más cofres Lo que ahora Luna Tiene que pensar ¿Dónde estaban? Creo que estaba en la zona de hielo Vale, vale, vale Tenemos uno arriba Madre mía Que no veo nada ¿Eh? Vale Aquí hay uno Se me va la olla Tío Venga A por todas Estoy segura Que había dos cofres más Cerca de aquí Lo que no sé exactamente Dónde Venga Vamos a abrir otro cofre A ver qué hay dentro Todo gratis El bienvenido ¡Oh! De la tarca la bata Papirus Papirus Estás cambiando ya tres veces ¡Tres! Ya me estás Ya me estoy empezando a asquear ¿Eh? Papirus No 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 compres más Pero bueno Qué suerte está teniendo Este hoy La suerte de papiros Tío Que se ha comprado Le ha tocado Dos de las taras gratis Y uno que le he comprado yo Que mira No voy a mirar Si alguien quiere comprar largo Porque Paso ¿Sabes? Paso olímpicamente Pues no sé Dónde está el otro cofre Tío Sé que había uno más Bueno El otro cofre No sé dónde está Me suena que había uno más Pero lo voy a dejar Porque si no Me pierdo yo aquí En media hora Buscando el cofre Que Luna No se acuerda ¿Sabes? Bueno A ver Me ha quedado una misión Que nos vendría bien Para ver El nivel fácil Pero bueno Vamos a ayudarle Que si no parece Que estamos haciendo bullying El probador inquieto Dani Es el único Que no hemos ayudado Todavía Veamos Puede que esta sea Una oportunidad irrepetible Al fin lograré Esculpir estos músculos De acero Como se merecen Todo el mundo Me pedirá Tomar por Si querrá Hacense fotos Conmigo Yo creo que hasta Tendré Club de fans Solo por tener músculos Ya estoy viendo Las masas Enfavorecidas Siguiendome De un lado A otro Ay ¿Cuánto tiempo Llevas ahí plantada? Desde que He empezado A soñar Porque tenía músculos Y tenías Un club de fans Pringao Soy Dani El probador inquieto Si ya Ya lo sé Pero no soñes Cosas raras Por favor Tengo algo muy interesante Que contarte Me parece bien Que quieras tener músculos Pero no por eso Vas a tener una masa Detrás de club de fans En la ciudad Hay un lago Lleno de lotos Y pues a zona Melodían monstruos Muy extraños Dicen que si alguien Logra derrotarlos A todos Se pondrá fuerte Como un roble Uh Eso es lo que quiero yo Ponerme fuerte Como un roble Así que ¿Te gustaría echar Una fieada Al lago de los lotos? Si 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 Vamos allá Aprendedlo Te marcaré el lugar En el mapa Me temo que No podría acompañar Entonces ¿Cómo quieres Hacer músculos? Si no me acompañas A fin de cuentas Acabaría cayendo El primer ataque Y por eso Te acompañamos Madre mía Este señor ¿Qué quieres que te traiga Los músculos Y te los pones? ¿O qué? Es que Acabo de flipar Pepinos Los siguientes ¿Sabes? Ahí en plan ¿Qué me ha hecho aquí? Bueno Pues nada Pues vamos Vamos a seguir A lo mejor De casualidad Encontró El cofre que buscaba Mira Si está Ahí abajo Hay uno Ejejeje Vamos a ir Vamos a ir a por ese Venga va Cofrecito Ven ahí Ahí estamos No sé Porque no lo cogí En serio Estoy como Un poco la parra Todavía A por todas Ya no me he acordado De este lugar Va a velocidad Supersónica Que te lo creas tú Eso sería Que no te viera Que quieras Zas ¿Sabes? En plan Casi invisible Madre mía Como se nota Que este lugar Es de nivel Inferior Porque vamos 400 Con eso No tengo para comprar Ni media armadura Estoy como una lechuga No yo Yo también Bueno Vamos a abrir esto Espero que haya algo Chachi Por favor Bueno Bueno Me da para una armadura Decente Pero Yo pensé Que habría Armadura ¿Sabes? Para no tener que gastar Yo el dinero A ver No puede ser Todo siempre Tan bonito ¿Sabes? Tiene que haber Un poco de trampa Aquí Banche perfida Pues nada De perfida Va a tener poco Porque te vamos A matar En nada ¿Ves? Madre mía Me atragan Todo lo fácil Que ha sido En serio Y no hemos Suido casi De nivel Que asco Bueno Al menos No tengo dinero Como he dicho En el capítulo Pues es importante ¿Cómo te vas Por enfermo? Con la comida Que os he dado En serio Antes de grabar esto Como he estado Matando Eh Enemigos Todo el rato He conseguido Un montón de comida Y he estado Dándonos de comer Cada dos por tres Tío No puede ser No puede ser No puede ser No puede ser En serio Me están tomando el pelo Dicen Ah, Luna Pringada Te tomamos el pelo Que no Que no, tío Y un no El no Bueno, a ver Vamos directamente A donde hemos venido Que está arriba Joder, como de la vuelta Tallo Ah, por aquí Ya te he ido A tomar por saco ¿Sabes? Empezar Bueno A ver Por aquí Debería ser Más chunga la cosa Porque esto ya Es un poco más avanzado En esta zona Que vamos aquí Zona del loto Oh, qué bonito Yocho Vale Supongo que el de arriba Para matar al bichito Ese Que debería dar mucho dinero Así que vamos A por ello Madre mía Este capítulo me parece que En vez de que voy a hacerme fuerte Mi clase rica, tío Bueno, las dos cosas Las dos cosas son importantes Sobre todo que me pachurren Sí Eso Eso es lo más importante Bueno, bueno Los kiwis estos Vamos a matar a los kiwis ¿Qué has hecho? Madre mía Si cuando ponía Y que la misión era fácil No mentía nada, eh Se sienta En serio Bueno Me compro un chicle Con eso, ¿no? Ni para eso me llega, tío Cuidado Hombre No No, 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 no Tenía que haberte Venido a ayudar Papiru Papiru, ¿dónde estás? Me cago en Carri le ha dado las gracias a Deyac Pues no me da la gana ¿Sabes lo que he dicho antes? De que a veces tengo suerte Y otras veces tengo mala Pues he tenido mala La cuestión es que Se me ha parado la grabación Lo siento Pero para que me he dado cuenta Antes de acabar El capítulo en sí Eh No se me ha perdido mucho ¿Vale? Ha enseñado un ñoqui diamante Y se me ha escapado Y ya está Esto es lo que había al final del camino Es decir Donde estaba la cruz roja Se ha escapado Y he He acabado la misión Del señor ese Del Danny Este explorador Ya está Es lo único que ha pasado Oh sí Hay monstruos ahí Muy raros Y si los mata Te hará muy fuerte Y bla 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 Me sale el monstruo raro Que era un ñoqui diamante Y se va Y ya está Y eso ha sido todo Se ha ido Así que nada Yo ya paso Tío mía Vamos a ir directamente A la torre Vamos a abrir la torre Vamos a entrar Que seguro que Oh Que guay Y esta escenita Que bonita Ya tenemos todas las joyas De la torre pedriera Y eso es bueno Claro que sí Ahora podemos entrar A la torre Obviamente que es bueno Y por fin Acabar con el chachimabo Miku De una vez por todas Vamos allá Oye esto Hablando de satán Miku Que pasa No decías Que llevabais bien A ver La buena sí Digo yo Sí ¿Ves? ¿Y vas a poder hacer de frente? Obviamente Es para rescatarla Entiendo Que si no Vaya mierda de heroína soy Bueno Es algo lioso Pero En realidad El chachimabo No es Miku Es mi deber Encargarme de esto Ahí estamos Luna Bien que he decidido Llegar hasta el final Y ya ves Sí Ahí con decisión De acuerdo Pues entonces voy a llevarte abajo Gracias Buena suerte Luna Oh gracias Dragocito pitucho Ay que bueno Si te vienes con nosotros Serías de ayuda Aunque sea Bueno no sé Hacernos compañía Que eres más mono Bueno vamos a entrar Que ya es hora Y así pues aprovecho un poco La metedura de pata De que no se me ha grabado Y vamos a ver lo que hay Ya dentro de la puerta Bueno ya tenemos las cuatro joyas Oiga va intro Ahora tiene que abrirse A que no se abre Solo tenemos que introducirlas En los agujeros Y Tas, tas, tas La puerta así ha abierto Esto parece un payaso ¿Eh? ¡Yupi! Ay que no se va a ir nadando Zambombazos por todos lados ¡Yuhuu! Espero que después de entrar Pueda salir Vamos para adentro Pandilla Allá que vamos Venga a ver A ver que hay dentro Vamos a decir ¿Ves? Ya decía yo Que directamente El archimago no iba a estar ¿Eh? Ahí no iba a estar Bueno vamos a hacer al menos Un caminito Ah pues sí que está Hola No, no está No está No está No está No está No, no está No me tome el pelo ¿Ves? No está A por todas Mira la música Ahí pica No te quiere picar algo Ay pues sí Pues sí que está aquí Conozco esas voces El chachimago Mico ¿Cuánto tiempo? ¿Qué detalle Que hayáis venido de visita? Y ya que os habéis tomado La molestia de venir hasta aquí Os he preparado Unas cuantas sorpresitas Para que no os aburráis ¿Ves? Todavía no hemos llegado Al chachimago Vamos a plena ¡Aaah! Ven aquí Que te quiero guardar Invitar a unos viejos amigos A la torre Espero que este reencuentro Se haga tanta ilusión Como a mí ¿Reencuentro? ¿A que soy majo? ¡Muajajajaja! ¿Y se haga tan pancho? Pues sí Pues estoy pensando yo En fin Llegamos adelante Así que no queda otra Tío ¡Madre mía! La que me espera Tío Que se habrá referido Con lo de Sorpresitas Y cosas que Que vamos a reencontrarnos Y todo eso ¡Uf! ¡Ah! ¡Qué bonito! Una serpidecita Orochi ¿Qué van a contar el nombre? Orochi ¡Qué bonito! Puedo ayudar Obviamente Vea que tienes que ayudar Ahí estamos ¡Madre mía! Estamos a tope de power ¿Eh? Chúpate esa Vamos Tres joyas Y yo como Venga Venga Vete Vete a tomar Pasaco Ni un raguño Ni un raguño A ver Nunca te va a salir De rositas Es una de la batalla ¿Sabes? Siempre te va a llevar Alguna joya Un golpetillo Un raguñito Y esas cosas De rosita No te vas a ir A no ser que seas Iron Man Y lleves una armadura De la hostia ¡Ay no! ¿Qué pasa Harry? Me ha olvidado Algo en la posada Menudo de piste Lleva encima ¿Qué te ha olvidado? A ver Mi diario secreto Decorado Con fotos de gatitos No te pega nada Tu diario secreto No sabía que tuvieras uno Claro Lo tengo desde hace La tira de años Lo cuido como A la niña de mis ojos No le he quitado El plástico ni nada Eso significa Que nunca has escrito en él ¿Para qué? Yo solo quiero Por los gatitos Eres de lo que no hay Sí Pero no Si te gusta Además Tenía ahí su ladito Monoso Con los gatitos A todo trapo Venga A ver ¿Cuál se espera Al final de esto? La verdad es que pensé Que al menos Lo mostró de aquí ¡Ay! ¡Qué miedo! Se ve más fuerte Pero creo que he hablado De antes ¿No? ¡Ah! Mira Te he robado una bebida Toma Todo para mí ¡Vamos! No te apoyas Harry ¡Uh! Con cuidado ¿Eh? Va por mi público Gracias De ella Por cantarnos una canción Toma ¡Ja, ja, ja, ja! Oye Pues ya hemos matado a uno ¿Eh? ¡Qué rápido todo! ¡Vamos! Harry Que no puedes ¡Ay, mira! Te ayudamos todos De ella Y no muere Y no muere Con la ayuda de todos Tío Pues es que fuerte ¿Eh? Mira ¡Ay! Te ha hecho de comer ¡Qué bonito! Y ya está Y ya está Así 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 ¿Sabes? Y pim, pam, pum Un bocadillo de atón Y ya está ¿Sabes? ¿Para qué más? Bueno Venga Vamos a subir A un árbol ¿Para qué? Voy a abrir Que raro Que no fuera la trampa Que raro Que no fuera la trampa ¿Eh? Siendo Esto el castillo De Chachimago No me esperaba Encontrar Ni siquiera Un boleto ¡Hombre! Río Menos mal Que te has puesto bien Así me gusta Bueno Ahí Recuperarse En todos Hacemos un caminito más Venga va Vamos a hacer un caminito más Eso sí Vamos a papear Vamos a papear Tenemos que Recuperar cosas Vale Ataque y magia A ver De todos vosotros ¿Quién está Con la magia Más baja? Eh A ver Harry tiene magia Sería entre Yandere Eh Yandere O Río Creo que Yandere Tiene 11 ¿Verdad? A ver Sí Vale El ataque No le va a servir de mucho Pero bueno Eh Ataque y magia Eh ¿Te cabe otro? Venga Te cabe otro ¿Cómo te doy la pantalla llena? Tío Si es una bebida ¿Me estás contando? Si tampoco es patando ¿Sabes? Pues encima A él no le ha gustado A ver Eh Venga Papapirus Tampoco Pero bueno ¿Qué tiene eso? Veneno A ver Esto sube magia Hay puntos de magia Pues venga Este para ti De ellas Nacino ninguna Eh Ni una A ver magia Venga Este para Es que está esto lleno Ya ¿Te cabe? ¿Te cabe una bebida? A ver Una bebida Sí Madre mía Que lo voy a matar Tío Del asco Eh Literalmente Lo voy a Se va a ir a la mierdis A ver Este para Harry Venga va Harry que se no ha comido nada Ahí está Vamos Que sube un poco de magia Más magia Más magia ¿Para quién? Eh Venga Para rico un poquito Eh Pone que no le va Bueno pues si no te va Pues no te lo doy ¿Sabes? Ya ves tú Eh Para Yandet Tampoco le gusta Pero bueno A ver Sans Sans O Mogeko Venga Para Mogeko Mmm Que rico Joder Podría haber subido de nivel ¿No? Puntos de magia Venga Para Sans Mmm Que rico Se sube un poco También la defensa Y esto Punto de vida Velocidad Tiene que ser Para Mogeko Eh Punto de vida Trece O para Senpai O no A ver Alguien que tenga poca vida Eh ¿Te cabe? Si, si Que le cabe Si que le cabe Oh Que rico Ah que si A ver Porque tengo un poco más de puntos de vida Que es que si no me los matan súper rápido Y ya está A ver Y ya está Ya no A ver Comprar algo No No tengo tanto dinero Para comprar tantas cosas Eh Tiene que un micro corazón Me parece muy bien Harry Quiero otra túnica No me parece Muy bien Pero Eh Papi No quiero una sartén Estoy mirando a ver Cual sube más Eh Eh 115 80 Venga Tú De ella Pobrecito Es que tiene menos ataque Me da a mi Eh Ya he cobrado un micro corazón Oh Fue el poder del amor Y esas cosas Que se dice Para que haga más pupa Y esas cosas ¿No? Bueno Eh Creo que a ella Debeía subirle el ataque Ahora que me ha dado cuenta Porque no No he visto que tuviera magia Madre mía Que digo llevo Con estas cosas Venga Nos vamos Vamos Nos vamos A tener un caminito más Ahí estamos Nos vamos con lo que estamos Hasta que subáis de nivel 21 No cambio de pandilla Eso es así Y vamos a ir cambiando Según suban de nivel Y luego aquí Uy Está Está un poco más adelante El de esto Eh Pensaba que ya llegaríamos Pero parece que no Uy Dios Que miedo tío Venga Por todas Uy Crack más Crack más Sin empujar Eh Tranquilito Te me pones Tranquilito Que aquí todos Estamos dando Todo lo que podemos Oh Qué bonito Son como pupitos de nieve Pero de cristal Oh Me gustan mucho Qué bonito Oye 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 Está bien De ya Madre mía Vaya toñina Os han metido Eh A ver Vamos a curarnos un poco No sé Es que estos nos van a matar ¿Qué cojones? A ver Uso el salero Para que no se coman los plátanos Los plátanos hay que usarlo Para Para más adelante Hola Eso me ha encantado Eh No puedes repetir Eh Gracias Ya sí Bueno A menos se ha cargado uno Pero Me ha dejado sorda Perdía Vale Nos hemos cargado otro Venga Quedan dos Vamos Que vosotros podéis Cuidado Una No estén mirando Las arañas Cago en la leche Eh 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 Ahí vamos subiendo De amor Harry Presumir No hace falta Harry Si me cae bien No hace falta Presumir Venga Que nos queda uno Miau ¿Qué haces? Me parece que He ido a saludar El cristal He hecho así Uno de ella Repetífano Otra vez No Eh Venga Aquí tengo un turno más A ver qué hace Luna Luna Arrima al ombro Venga Que me ayuda Ah Ah Y no se ha muerto Pero bueno Este que es inventible ¿O qué? Eh Todos sus compañeros Ya habían muerto Y este estaba ahí En plan Ah Pues yo no Yo no me voy a No me voy a ir Este ha costado un poco más Pero tampoco ha sido difícil ¿Sabes? A ver A quién le subo de nivel Venga A mí Que me queda poco Yuhuuu Vaya Me subo de nivel Un poquillo ¿No? Que también Yo también quiero subir de nivel Leñe Venga Vamos allá Un, dos, tres, cuatro Subidón De adrenalina Vale Pues Pues vale ¿Qué quieres que te diga? Después que es balanca Tienes tirada de la derecha Tienes tirada de la izquierda Te lo he dicho Pues no Que siempre Siempre digo la izquierda Tío ¡Ay, Dios mío! Pues para arriba Venga, va Si vamos Deba, si vamos Para abajo Me huele mal No puedo respirar Yo tampoco, tío Madre mía Pero cuántas chuchas Nos estás metiendo En este castillo El chachimago Se está pasando Súper guay De decir Madre mía La de toñinas Que le están metiendo Me mola Y va Todavía no hemos llegado A la posada Está lejos, ¿eh? Eso significa Que tampoco puedo Malgastar los saleros Bueno, a ver Nos cargamos así Tan rápido A todos Pues ¡Uy! En la otra Pero no se enfadéis Hombre De ya Las que se perdonen Empatía, amor ¡Ay! Ya está Ya no están enfadados Dormir Nada Que de ya sirve Para algo De ya tiene nervios De acero Harry tiene nervios De acero Va, todos estamos Con nervios de acero Yo también tengo nervios No de acero Pero tengo nervios también ¡Uy! Ahí está buena De ya Vamos Acá 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 con ese mostrito Toma Chao Pecao Luna en la pandi Ganan Sí Me encanta ganar Con la pandi Encima Aquí Suben mucho De nivel Así que a lo mejor Para el siguiente capítulo Me pongo A subirlos de nivel Por aquí Porque Tela, ¿eh? Es que Joder, macho No paran de atacarme Bueno, a ver Esto debería ser fácil ¿No? Digo yo No sé Pero Luna ¿Qué haces? Mujer Mujer Iba a decir Hombre de Dios Pero es mujer Todo el mundo quiere a The Jack Sí Te querríamos más Si mataras a alguno De estos monstruos Pero bueno ¡Ay! Mira, papi Nos ha hecho un banquete Porque A ver No se puede ir A la batalla Con el tomado vacío Ahí, ahí Yo quiero verlo subir De nivel De amor A mí Esto de amistad A mí no me engañáis No quieras caramelos Toma Yo te dejo Uno, Harry Los que me encontrarán En el cofre antes Ahí, tapavirus Vamos Cárgate a uno Bien Bien Quedan dos Quedan dos ¡Hala! La bola esa ¿Eh? No veas Madre mía A ver Un poco de salerito Por aquí Por favor Un poco de sal Necesitamos un poco De vitaminas Ahí Damos Un poquito más de sal Un poquito más de sal Debería guardar los saleros Porque me da a mí Que al final del camino A lo mejor la cosa está más chulca ¿Eh? No sé Dios Menos mal de Harry En serio Harry hace mucho daño Y eso Me encanta El papiro está bien Papiro Cura Creo que tengo una buena pandilla Victoria Toma ya Ahí subiendo de nivel Chachi Vale Vale Me parece bien El dinero Que me acaban de dar Menos mal Una posada Es que Es que ya tenía miedo Tío Raro es Capítulo que nadie se ponga malo ¡Hombre! Se me parece Se ha puesto malito Pobrecito Pues nada Que te cuide Yande Anda Mira Me voy a cambiar un poco A conocerse más A que sea Entre vosotros A ver Un momentito Voy a cambiar lo de sitio Para que Yandere cuide Pues obviamente Tiene que cuidar A su pobrecito Aquí soy Yanderecita Pues ahora te lo voy a dejar Aquí Por si os haya gustado Mucho, mucho, mucho Este capítulo Si os ha ido a like Si todo lo esme Porque nos acercamos A Chachi Mago Y nada más Bluita Se despide aquí En el siguiente vídeo ¡Mua! ¡Sai la la!